El Camín 2018 a la trayectoria es para... ¡Daniel Toro! ¡Fuerte ese aplauso! Para el poeta, para el cantor. Uno de los referentes indiscutidos del cancionero popular argentino. Quien ingresa junto con toda su familia. Toda su familia. Más que merecido. Y esta plaza de pie, así lo hace valer. Querido nombrador, esta ovación es para vos. Gracias a toda la familia Toro. Gracias, Daniel. Qué bonito que esta plaza se ha puesto de pie. Amigos. Esto solamente me sucede en Córdoba. En una noche en la que solamente puedo respirar. Y eso ya es mucho, ¿no? No estoy al vicio, ¿eh? Les agradezco muchísimo a toda la Comisión de Coquín. Compartir esto con mis hijos, mis adorables hijos. Y bueno, nombrar a la gente... Andan fallando las neuronas. Este premio que sirva también con el alma, con el corazón, se lo dedico a todas las generaciones nuevas que pasaron por este escenario este año y muy buenas. Y a ustedes, por supuesto, los amo, gracias. El público nunca ocupó el lugar que él se ganó en el corazón de muchas generaciones. Gracias, nombrador. Gracias, nombrador. Este país de pie te está aplaudiendo para darte las gracias por tanta entrega y por tanto que le has dado al folclore y a la cultura de nuestro país. Por eso esta Plaza Próspero Molina te está aplaudiendo.